Ellos son Erika y David, junto a su primer hijo Yerick, de ocho meses. Esta joven familia de la isla Santa Cruz, en Galápagos, pasa por momentos difíciles. A los dos meses en los chequeos pediátricos regulares de Yerick, los médicos les anunciaron una dura noticia. Este es un chico que tiene una parálisis cerebral, hizo una infección de tipo congénita, en el embarazo de la madre, que se traduce en una microcefalia, o sea, el cerebro más pequeño, tiene un síndrome epiléptico, es ciego prácticamente, afectó a todo el nervio óptico, tiene lesiones cerebrales globales. Diversos problemas de salud que no pueden ser atendidos en Galápagos. Necesita de varios médicos especialistas, medicina cara, tratamientos y terapias específicas para niños de su condición. Nada de esto a su alcance, por su situación económica y por estar lejos de los centros médicos especializados. Con una fortaleza que inspira, Erika, su madre, habla con el corazón. Pido de corazón a la población, a gente del Ecuador, a nivel nacional, que se unan a nosotros, que se unan a apoyarnos, y así sea con un dolarito, sumamos, sumamos y sumamos para el tratamiento de nuestro bebé. La medicina es cara, y usted sabe que sin el dinero no se puede avanzar en algún tratamiento como para ellos. Y estos padres han propuesto avanzar, pese a que Erika tuvo que dejar su trabajo para cuidar a tiempo completo al pequeño Yerick, que necesita salir de las islas para ponerse en manos de los especialistas. Sabemos que el médico que lo está tratando a Erika se encuentra en la ciudad de Cuenca, entonces el hecho de transportarlo hasta allá, todo lo que demanda, pasajes, viáticos, costos, a más de eso, el tipo de tratamiento que va a necesitar es bastante caro. Quienes desean unirse a esta noble causa, se pueden comunicar al teléfono 099-9185-968. Diego Añasco La Lama, 24 horas.